Y tiene todo noticias siempre con ese sentido humano que nos caracteriza y Odili, una mujer en estado de gestación, espera ese momento para conocer a su bebé y espera también que nazca sano, que nazca fuerte y lamentablemente pues este tipo de situaciones se dan alrededor del mundo que nacen niños con diferentes problemas de salud. Vamos a presentarles este caso, esta bebé que tiene apenas cinco meses de nacida Odili y tiene la necesidad de un trasplante de hígado. Apenas unos meses de vida y ya luchando para poder mantenerse junto a su familia. Su familia está solicitando la ayuda y apelando a su noble corazón. Justamente Rosemary Ávila fue detrás de esta historia para presentárnosla aquí en Todo Noticias. Adelante Rosemary con ese informe. Buenos días. Ella es Wendy y hoy precisamente está cumpliendo cinco meses de haber nacido. Sin embargo, a su corta edad ella necesita la ayuda de miles de guatemaltecos debido a que ha sido diagnosticada con un problema y es por eso que ella necesita una operación. El costo es bastante alto y por eso hoy estamos acá con sus papás para que ellos nos cuenten un poco de su historia y también para tocar el corazón de las personas de Wendy pues que desean apoyar a esta pequeñita. Y pues vamos a comenzar. Usted podría comentarnos primero qué es lo que padece Wendy. Sí, claro. Ella padece de cirrosis. Esto es a causa de atresia de vías biliares. Quiere decir que los conductos que se encargan de sacar la bilis del hígado están sellados. Entonces, ella desde que se encontraba en su etapa de gestación tenía esta enfermedad. Por lo tanto, hoy que está cumpliendo cinco meses la enfermedad es como que tuviera nueve o diez meses, ¿verdad? Sí lo necesitamos con urgencia para poder realizar el trasplante que es una cirugía que no realizan aquí en Guatemala. ¿Ustedes tendrían que viajar a otros países para hacer? Sí, estamos buscando inicialmente la ayuda es en Argentina, donde tiene un costo de 112 mil dólares. Fue donde más económico hemos encontrado al momento, ¿verdad? También pues tenemos otras opciones como viajar a Estados Unidos, pero dependemos mucho de la visa, ¿verdad? Entonces, es más seguro en Argentina. Y es por eso que estamos, pues, pidiendo la solidaridad y el buen corazón de cada uno de los guatemaltecos, ¿verdad? Que hicimos en la página de Facebook. Hemos estado, pues, informando, ¿verdad? De lo que está sucediendo con Wendy. Incluso el alimento que ella debe ingerir debe ser especial, nada de grasa. Sí, es una leche especial, se llama leche hidrolizada. Esta leche es totalmente libre de grasa, ¿verdad? Para que su hígado no tenga mayor esfuerzo en procesarla. Bueno, pues, es parte del caso de Wendy, pero también es importante conocer, pues, cómo es que, por su parte, su mamá ha estado apoyándola. Recordemos el lazo que existe entre una madre y sus hijos, que es bastante fuerte. Y, pues, estamos por acá con ella. ¿Usted podría comentarnos, digamos, para una mamá es bastante duro, pues, ver a su bebé y, pues, no tener muchas veces los recursos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Nosotros, pues, desde que ella nació, ¿verdad? Yo estaba en el Ix, me la entregaron. Yo la vi a María y se lo comenté a la enfermera, al médico también, y nos dijeron, pues, que eso era normal, que no nos preocupáramos, ¿verdad? Que en unas semanas eso se lo iba a quitar. Nosotros esperamos, la pusimos al sol, también le compramos una bombilla morada y pasaron las semanas sin nada. Entonces, la llevamos ya específicamente por eso. La doctora que nos atendió en el Ix nos dijo, pues, que no era normal, que tenía que hacerle unos exámenes de sangre. Le sacaron nueve botecitos de sangre. Ahí, pues, se vio lo que ella tenía. La dejaron internada, estuvo internada 37 días en el Ix. Dentro de esos 37 días le hicieron una biopsia y una exploración. Y entonces la bebé tiene una heridita en el estómago, donde, pues, ya confirmaron, ¿verdad? El diagnóstico de la nena, que ya es la 13 de vías biliares. Y a consecuencia de esa, como dijo mi esposo, tiene cirrosis la bebé. Entonces, el tiempo se nos está cortando así demasiado, porque estos bebés viven poco tiempo, de 11 a 14 meses nada más. Es una enfermedad que en realidad no conocíamos, hasta que, pues, nos tocó el caso con nuestra hija. Pero ahí sí que queremos darla a conocer, ¿verdad? Porque hay muchos bebés que nacen con eso y no se da cuenta uno. Entonces, también llamar, ¿verdad?, a los guatemaltecos que nos puedan apoyar. Necesitamos esa cantidad, que es bastante alta, para que, pues, nuestra Wendy pueda vivir lo más que Dios se lo permita. Y gracias a los que ya nos han apoyado, porque hay una página de ella, se llama Wendy Necesita un Hígado, que ahí vamos a poner varias actividades que vamos a realizar para poderla ayudar y recaudar lo más rápido que se pueda a los fondos, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta. Sí, bueno, ustedes como padres, pues, la ven como una sobreviviente, ¿verdad? Están luchando, están haciendo actividades para que ella, pues, se mejore y tenga esta operación. Sí, la verdad es que ha sido una guerrera, ¿verdad?, porque el hecho de haber pasado por ese tipo de operación, a mí me dijeron que no sabían si iba a aguantar, por lo de la anestesia, por luego de eso, estuvo un día en intensivo para ver su proceso. Entonces, sí, es algo bien difícil, bien duro, porque igual, aunque se haga la cirugía, ¿verdad?, no es del 100% seguro, pues, que ya va a aguantar, ¿verdad? Pero no tenemos que bajar la guardia, seguir hasta lograr eso, ¿verdad? Bueno, y hay que mencionar que también las abuelitas son muy importantes para dar el apoyo tanto a los padres y a esta pequeñita. Vamos a hablar un poquito con su abuela. ¿Qué tal? ¿Usted ha estado apoyando a su hijo? Sí, muy de cerca, desde su embarazo, pues, estamos ahí al pendiente de la primera, que es Alison, y de Wendy Mariana, ¿verdad?, que hoy, pues, necesitamos el apoyo de los guatemaltecos y del mundo entero, como dice una oración, ¿verdad?, porque ella está con el tiempo muy corto, muy contado a los días. Como decía mi hija, estos bebés viven de 11 a 14 meses, nada más, ¿verdad?, la esperanza de vida es el trasplante de hígado. Esto no quiere decir que ella, pues, se va a salvar, ¿verdad?, sino que estamos en la lucha y tenemos la fe puesta en Dios de que nos va a permitir él tener a Wendy por mucho tiempo. Agradecemos, agradecemos, de verdad, este medio de comunicación social que está hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, señor Rosemary, de verdad, que se lo agradecemos de corazón y esperamos que sigan la evolución de ella, ¿verdad? Esperamos que esta noticia continúe hasta lograr ver a Wendy y a Sana, ¿verdad? ¿De qué representa a Wendy para usted? Ella es mi vida, ella, ella tiene mi corazón, ella tiene mi vida, ella, ellas dos son mi vida, mi hija es mi vida, mis tres hijos son mi vida, y especialmente Ligia, ¿verdad?, que ella es dadora de vida, y yo espero tocar de verdad el corazón de los televidentes. Perdón por mis lágrimas, pero no las pude evitar. He tratado de ser valiente, he tratado de ser fuerte, pero usted sabe que el sentimiento le gana a uno, ¿verdad? Nosotros estamos en actividades que tal vez Diego o Ligia lo dicen, ¿verdad?, porque a mí se le corta la voz, yo le agradezco mucho, de verdad, muy amables. Bueno, pues definitivamente es el sentimiento también de lucha, de esperanza que tiene esta familia, y pues como bien les dábamos a conocer, ellos están realizando actividades para luchar por la vida de Wendy. ¿Qué actividades tienen ustedes? Sí, de momento está para poder la causa, ¿verdad?, tenemos unas cuadrangulares de fútbol y eventos deportivos, esto todo se llevaría a cabo en la Escuela de Educación Física, en CEF, que está en la entrada del Naranjo. También vamos a estar promoviendo lo que es ventas de comida, vamos a tener quermeses también, vamos a estar realizando una rifa de unos boletos de sobrevuelo, sobrevuelo, que esos van para Iztapa, para el lago de Atitlán y sobre la capital, son cinco vuelos que vamos a tener en estos días a la venta los números, ¿verdad? Bueno, ¿y a qué número también pueden comunicarse las personas para ayudarles de cualquier forma? Sí, se pueden comunicar con nosotros al 41528203, es el número de un servidor, y al 58418460, que es el número de mi esposa, estamos disponibles pues 24 horas al día, ¿verdad? Bueno, pues entonces es la historia de esta bebé que ahora necesita la ayuda de los guatemaltecos con solo cinco meses de edad, y usted puede hacerlo comunicándose a estos números de teléfono. Yo con esto regreso al set principal. Agradecemos a nuestra compañera por presentarnos esta historia y la fuerza que tiene la familia, sin duda alguna la pequeña Wendy tiene lo más importante que es el amor, la paciencia, la fe de toda su familia, que están con la esperanza de que Wendy se recupere, y es que el hígado tiene más de 500 funciones vitales en el organismo del ser humano, y sin duda alguna, pues Wendy está entonces en estos momentos atravesando una difícil situación, y está apelando a su noble corazón para que usted pueda ayudarla, y le brindemos así una oportunidad de vida. Así es, pero sabemos que con la fe y con la ayuda de Dios, y con la ayuda de la gente que nos está viendo, lo van a superar. Así que un fuerte abrazo a la familia de la pequeña Wendy, que está atravesando esta situación, que es Atresia Biliar, que es lo que aqueja cuando hablamos del tema del hígado a los bebés, que se sellan los conductos que hacen que salgan justamente los líquidos biliares. Esperamos que usted pueda ayudar, no importa la cantidad con la que lo pueda hacer, desde ya le agradecemos esta colaboración. Y también hay información en las redes sociales, y Jacqueline López se encuentra en otro lado del set para que nos amplíe. Jacqueline, adelante. Sí, es que imagínese usted realmente la angustia que puede estar sintiendo esta familia. Imaginar que necesita recaudar casi un millón de quetzales para poder salvarle la vida a esta pequeña. Si usted quiere colaborar y contribuir con esta familia, y por supuesto con Wendy, pues puede ingresar a la página de Facebook. Wendy necesita un hígado. Y pues allí puede usted entonces darse cuenta de la historia y de la verdad, la difícil situación que está enfrentando esta niña. Darte cuenta, dentro de una de las publicaciones, la madre dice, darte cuenta que tu bebé puede morir por una enfermedad. Es lo peor que una familia puede pasar. Espero podamos tocar su corazón y nos apoyen a esta noble causa. Wendy necesita un hígado nuevo. Cada aporte es de mucha ayuda. Las cuentas también las encuentra usted allí en la página de Facebook. Wendy necesita un hígado. Las cuentas son 4403-122884 de ahorro en Banrural.